Javi para mí lo es todo hoy en día. Recuerdo el día que lo vi por primera vez. Javi es divertido, con un corazón enorme, me hace reír, es amigo de todo el mundo. Cuando conocí a Virginia, sabía que era la mujer de mi vida. Virginia para mí es todo. Me aporta muchísimo día a día y lo hacemos todos juntos. Vamos, que no podíamos estar hoy por hoy uno sin el otro. Con ella estoy contento. Es imposible no cogerle cariño. Siempre me decía la gente que me llevaba una buena persona y la verdad que tenían toda la razón del mundo. Para mí era lo mejor. No me imagino ya sin él. Virginia, para mí, la mujer de mi vida. Por eso decidí casarme con ella. Solo con mirarnos a los ojos sabía que esto iba para adelante. Cuando decidimos casarnos, solo quería que llegase ese día. Nunca imaginé que íbamos a llegar donde hemos llegado. Hemos pasado por muchos baches, pero lo hemos superado gracias a todo lo que nos queremos. Hemos pasado momentos malos, buenos, irregulares, pero aquí estamos, uno con el otro. Siempre de la mano para todo. Y hoy por hoy, pues mira, estamos casados, contentos, bien. La voy a querer toda la vida. Me cuida, me entiende, me aguanta, me ayuda en todo. Aguanta mis malos días, mi mal humor. Cuando estoy con ella, me siento muy a gusto a su lado. Que es la mujer de mi vida, que quiero estar toda la vida con ella porque es divertida, porque es buena, porque me cuida y porque hace todo por mí. Quiero estar con ella toda la vida. Quiero estar con ella. Quiero estar con ella. Quiero estar con ella. Y es lo que más claro tengo en esta vida. Te amo, amor mío.